hola gente qué tal bueno estamos aquí en un nuevo vídeo mirar estoy aquí haciendo las misiones completando las 1.500.000 madre mía y mira este truco es el que os quiero enseñar en este vídeo porque es un truco con el que me he chetado bastante en millones de miel y esto no lo he visto yo por ahí en muchos sitios bueno de hecho en ninguno y mira en esto consiste la técnica vengo con la cuenta cheta mato al mundo chic y después con mi cuenta de bajo nivel pues empiezo a farmear toda la miel que hay aquí y demás porque da un montón de millones la primera vez el mundo chi se le activa un bus de un x4 como veis aquí arriba bueno no se verá ahora mismo pero se me ha llevado un bus que es un x4 creo o un x3 bueno casi siempre me suele dar un x4 el bus del mundo chi al matarle y lo mato con los dos lo mato con la cuenta cheta y esta cuenta de pelotocino esta cuenta noob esta cuenta pues la cuenta secundaria la alternativa la dejo ahí un lado para que las abejas también le den un poco de golpecitos al mundo chic y le quiten un poco de vida para que se me active pues el mundo chic y ahora esta es la segunda vez que voy a ir pero aquí no lo hago y ahora lo voy a enseñar al final del vídeo aquí me pillo un royal jelly y os voy a enseñar la zona de 30 de 30 abejas aquí a mano derecha tenemos el mercado pero aquí este mercado sólo va a funcionar para la gente que tenga ya abejas de nivel bastante alto porque como veis aquí vale un montón de trillones eso vale trillones ahí o billones lo que sea vale un montón y no y por aquí por esta parte hay un ticket y allí abajo hay un huevo de diamante que lo vamos a ver ahora mismo y esto aquí antes el suelo cuando lo tocaba un poco te pasaba ya de tocarlo palmaba pero ya no palmas así que mira aquí está el huevo de diamante así que aquí lo que hay que hacer es reiniciarse vení con la mochila vacía como he hecho yo porque luego no quiero quejas me fui para allá con la mochila llena pues y con la mochila vacía mirar aquí son las misiones diones pero vamos a ver primero esta zona por la derecha porque si recordáis un vídeo anterior mío que hice que enseñe la demos más no la demos no la diamón la diamos más pues había un suelo que había lunas y esas lunas sólo por la noche se volvían sólidas la podíamos pisar y demás pues entonces aquí pasa lo mismo y aquí ya vamos a onet vamos a hacer sus misiones la vamos a activar iones nos jodía todo chavales os lo digo ya si no lo sabía y nos jodía nos jodía porque nos da unas misiones muy difíciles tío esta nos ha dado la vía espacial la visión la vía estelar eso de estelar y mira 25 millones de polen blanco la primera y las demás un montón un montón bueno aquí ya me hago baches baches y aquí me saco el amuleto de hormigas me lo saco además de oro que eso no está nada mal no está nada mal para ser la primera que le echaba ahí y mira aquí ya me voy a pillar otro slot de abeja lo voy a meter aquí está ya creo que la abeja 31 sí creo que sí y mirar aquí le meto daros cuenta que le estoy dando vida desde cero le estoy leyendo desde cero ya ha llevado tres y ahora cuatro y mira y esto lo enseño ahora cinco esto lo enseño porque hay una misión de la madre oso que pone que está bugueada pone si no si dejas los juegos en español veis aquí lo pone le voy a tres abejas al nivel 3 pone ahí y no no funciona el huevo de hacer poner las abejas al nivel 8 o al nivel 9 y así mira madre mía dos millones habéis visto esos dos millones que me había dado el oso negro tío y bueno aquí tengo una misión que cumplir la tendría que completar y como no tengo tres a suficiente golosinas de esta o tratar pues lo compro ahí me he gastado 30 millones entre vamos una burrada y mirar aquí les doy aquí ha estado ya lo que les hace falta y mirar veis cómo se ha completado la misión de la madre oso veis un millonaco y unos poquitos de tres y bueno aquí ya voy a terminar por darle esto a esto a mascotas a estas pets estas abejas que se pongan a nivel 8 y ya está y a ver esta si me llega al nivel 8 y la tengo casi vamos un poquito más tío bueno no ha llegado así que voy a echarle aquí a este la royal jellies a ver a ver que no me toque repetía tío joe esto casi siempre se queda con la con las normalitas tío cuando ya acabas la ronda se suele quedar con las normalitas por suerte me queda con una épica y a ver aquí se lo he hecho todo y nada así que madre no la he podido ni le ve al nivel 8 ahora sí porque le echa un poquito de lunas creo que mira dos millones y medio la madre o su madre de miel que me ha dado la de miel que me ha dado mira ya empiezo de nuevo con la técnica ahora sí que sí aquí lo que os dije primero me vengo con la cuenta cheta y después me vengo con esta le doy esta la dejo a un lado y le doy golpes unos poquitos al mundo chic y ya con la cuenta cheta mata al mundo chic y entonces revienta al mundo chic así en pedazos y me pillo yo todos 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 los ítems que tiene toda la miel el bitter berry los neon berry a veces ha soltado huevos de huevos míticos de hecho me ha soltado dos huevos míticos y me lo he pillado con esta cuenta además y también ha soltado como se llamaba la star jelly la estrella esta que es como un royal jelly como una jalea real pero con una estrella en el medio eso quiere decir que ese 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 ítem pues nos vale para nos sirve para hacer a las abejas gifted y ese me ha tocado por lo menos cinco veces o sea que esto merece la pena hacerlo chavales no sólo da miel sino que da también más cositas mira esto es lo que hago está la segunda vez que lo mato y como veis me he quedado arriba del edificio porque porque así o una planta porque así no hace falta de venir a matar porque como le vengáis a matar con esta cuenta secundaria como le vengáis a matar o quitar por cuatro que os ha dado a lo primero entonces con la cuenta cheta le matáis o dan por cuatro y con la cuenta secundaria que es esta que la que tengo yo ahora mismo pues lo que hacéis es eso o no hace falta que sea una cuenta secundaria un amigo vuestro que tenga una cuenta cheta puede hacer esto también y ya está sabéis no hace falta que tengáis una cuenta secundaria como yo tengo yo la quiero hacer así porque me quiere hacer un récord un récord de del mundo y para eso necesito por lo menos dos cuentas o alguien que tenga y que se quiera gastar sus frijoles que no que de eso no va a haber nadie que se quiera gastar sus frijoles para que yo me haga un récord así que me lo hago yo mismo con mi otra cuenta me la llevo y aquí la estoy leveando y como veis otra vez la tercera vez estaba arriba estaba arriba en el edificio es bastante complicado de sacar todos los millones esto solo requiere tiempo pero es bastante complicado porque a veces como veis está la wind y vi tiene aquí la tormenta está que hay ahí el tornado ese es de la wind y a veces se activa y bueno pero ya he pulido más la técnica y ya lo hago mejor ya me salgo con la cuenta cheta me salgo del campo para que para que no me pille el tornado ese que madre mía es bastante molesta de efectivo porque se te lleva todo y bueno esto va a terminar ya por aquí recordar no perder el bus del 4 en mundo chic haciendo esto no lo perdáis porque lo más importante porque después de eso lo que yo hago es que me pongo ahí a farmear y esto no son has ni nada esto hay gente que dice que uso haps porque he avanzado muy rápido y tal y cual no 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 de eso nada esto tiene mucho curro detrás chavales aquí estos vídeos no es en tiempo real hay cortes de horas incluso de día hay cortes chavales y no dejad nada hace esto que yo os digo chetaros matando al mundo chic pillaros toda la miel que podáis de los mundos chic cambiar de servidor cuando lo matéis cambiar de servidor rápido a otro va a buscar otro mundo chic y así pillaros toda la miel que podáis que vais a subir de nivel rápido súper rápido y bueno nada más mirada microconverter y todo microconverter neon berry bitter berry a veces da las plantas y demás y ya está chavales espero que os haya molado el vídeo que os haya molado este trucazo que os va a ayudar un montón y nada suscribiros dejarle un buen like nos vemos en otro vídeo adiós